En este nuevo avance, hasta que la plata nos separe, vemos que el papá de la pajarita le pregunta para qué quiere seguir con Méndez. Este le dice que él sabe que él fue el que más insistió para que se casara, pero se equivocó. Este le dice que él lo hizo solamente porque a ella la quiere como a nada en el mundo. Ella le dice que también lo quiere mucho y le aclara que solamente quiere divorciarse de Méndez cuando ya tenga la mitad de la hacienda. Lo que ésta no sabe es que él le va a volver esa hacienda a Alejandra, ojalá no sea un impedimento para que Alejandra pueda recuperar su hacienda. ¿Ustedes qué opinan de esto? Por supuesto, déjenmelo saber en los comentarios.